Bueno, tenemos hamburguesas y choriz y panes, este fin de semana, 100 pesos el choriz y pan, 200 la hamburguesa, y porción de popa frita 80. Bien, ¿y las reservas a qué número? 092 30 77 30. El domingo tenemos la clásica Feria Tatea, con Rupa en muy buena calidad, a buen precio. ¿Eso es tradicional de Tatea? Sí, tal cual. Ahora, el otro fin de semana, por ser Día del Niño, el Sindicato de Lumi nos ha invitado a compartir con ellos en la Plaza de la Cultura, el domingo de tarde. O sea que la feria tradicional la traspasaremos para el sábado de tarde. Pero eso lo confirmamos. Ahí está. Bien, y comentanos, además lanzaron un bono colaboración. Sí, 100 pesos, es una tele de 43 pulgadas y el segundo premio 5.000 pesos. Bien. ¿A qué valor el bono? 100. ¿100? ¿Y las reservas? 092 30 77 30. El 1 de septiembre, viernes 1 de septiembre. Y seguramente pueden pasar por la sede, hablar con cada uno de los integrantes de Tatea para adquirir los bonos. Sí, no hay problema. Por lo general, el muchacho del secretario está a dos horas de mañana y dos horas de tarde. Si no, se contratará el celular. Bien, pasamos por la casa. Y comentanos sobre el nuevo local. ¿Cómo va todo? Porque recientemente ustedes anunciaron que ya se había firmado el convenio con AFE, pero ahora ¿en qué etapa se encuentra? Y ahora estamos en la etapa de hacer los planos nuevamente. Y bueno, próximamente yo creo que para, capaz que no alcanza un mes, vamos a estar llamando a las empresas a presentar este presupuesto, a presupuestar. Y bueno, y la ilusión presente de comenzar el año que viene en un local nuevo. Eso ya, hoy por hoy ya es casi que, no vamos a decir que una realidad, pero es un anhelo más real. Y a su vez, las personas que estaban ahí, que ocupaban el local, ¿siguen teniendo los mismos inconvenientes o han solucionado todo eso? Nosotros hemos pasado por allí, hemos ido con la arquitecta y hay gente. Vos viste que por el tema del frío y eso a veces se hace algo injusto, pero la gente sigue pernoctando allí. Pero contamos que después de nosotros iniciar la obra, bueno, como toda cosa social, vamos a tener que ver con la Intendencia o con algún organismo del Estado que sea a cargo de ellos. Bien, y comentanos, actualmente, ¿cómo vienen trabajando? ¿Sigue manteniendo el mismo número de integrantes? Sí, estamos con 18, 19 niños ahora. Pero está, por el tema del espacio, nos es imposible muchas veces. Y a veces hemos tenido entrevistas con padres y a veces nos da lástima no poder contar con más niños. Porque si bien tenemos terapeutas que tienen capacidad para eso, también las terapias es uno a uno, no es grupal. Cada niño tiene su propia terapia separada del resto y entonces no es imposible. ¡Gracias!